bueno regresamos aquí vamos a ver ahorita el mercado de las seis principales criptomonedas que están haciendo trending aquí mismo en coin market cap tenemos a bitcoin vamos a ver ahorita bitcoin 51 mil 900 dólares ahorita mismo y vemos que va ahorita arriba con 4.66 por ciento posiblemente esté alcanzando los 42 mil dólares el día de hoy o para mañana si el mercado todavía sigue aquí mismo al cista así que si eres holder de bitcoin estar pendiente porque si estás esperando un precio más alto para ver ganancias pues sigue deteniendo vamos a ver la otra moneda aquí vemos a gorila gorila ahorita mismo que es otra moneda que ahorita mismo tiene un precio de dos ceros con cinco que está aquí abajo con ocho punto ochenta y siete por ciento en las últimas 24 horas estamos viendo que aquí se ha mantenido en verde pero desde que se lanzó la moneda que fue el diciembre del año pasado que tuvo un all time high ya que llegó hasta los dos centavos la moneda alcanzando dos mil cincuenta y nueve por ciento desde que se lanzó desde su all time high entonces es una buena oportunidad para poder también tener esta moneda y esperar esos precios altos esta moneda no tiene mucha moneda en circulación es por eso que tiene un precio de dos ceros con cinco y alcanzó ya el all time high de dos centavos la otra moneda que sigue aquí es y tirón saben ustedes que tirón pues ha estado también ya desde hace mucho tiempo ahorita mismo sigue también aquí arriba con dos mil setecientos dólares con 5.5 por ciento arriba como tú puedes ver aquí tirón pues ha estado también ya hace mucho tiempo también si eres y tirón y agarrarte si tirón desde el principio o cuando estaba entre los precios de los 500 600 dólares en el año 2000 más o menos por ahí en ese año 2011 2021 2000 2020 entonces ahorita mismo estás viendo ganancia vamos a ver la otra moneda que está haciendo trending júpiter ahorita mismo tiene un precio de 53 centavos casi el mismo precio que tiene ahorita xrp vemos que ha estado arriba con 10.29 por ciento pero viendo el all time high que tuvo a un all time high de un dólar con 27 centavos vamos a ver la otra moneda que vemos aquí catfish ahorita mismo tiene un precio de 3 ceros con 5 que ha estado abajo en las últimas 24 horas con 35 centavos en las últimas 24 horas ya que tuvo también su all time high que llegó hasta los 2 ceros con 2 que la moneda se listó no hace mucho que se listó la moneda así que vamos a ver qué pasa con catfish ahorita mismo catfish tiene ese precio tuvo un all time high que llegó a otros 2 ceros con 2 y entonces ahorita mismo ha bajado un 39 por ciento y la última moneda que vemos aquí nervios network aquí esta moneda aquí mismo te dice que para que aprendas más sobre sobre esta moneda pues te pones pones aquí en aprender y agarrar también en la página que tiene un precio más o menos de un centavo la moneda ahorita mismo en las últimas 24 horas esta moneda ha llegado al precio de lo un centavo pero en all time high desde el 2020 que se lanzó la moneda tuvo un precio alcista que llegó casi hasta los cuatro centavos así que si quieres detener todas esas monedas pues checa checa coin market cap que aquí mismo tú vas a encontrar todas esas monedas ya son las monedas que están haciendo ahorita trending aquí en coin market cap así que cuál de todas esas tú estás deteniendo déjame saber el comentario de aquí abajo y esos fueron los precios del mercado de cada una de ellas algunas tienen un supplies más más grande algunas tienen un supplies pequeño o sea que tiene ya entre esos precios de los dos ceros hasta un centavo o mucho más regresamos con más vídeo amigos no te vayas porque venimos con mucho más